Bueno, hoy fue realmente un día feliz, especial. Festejamos el primer cumpleaños del jardín. Hace un año que estamos funcionando, digamos, con dirección y salas. Así que por eso, bueno, hoy fue un día de festejos. De festejos de alegría con todos los chicos. Festejamos en la calle del jardín. Y bueno, con mucha gente que nos ayudó, que colaboró. Así que fue una jornada espléndida. Seguro. Diferente a lo que es lo cotidiano, donde los chicos disfrutan de otra manera de todas las propuestas que tuvieron esta tarde. Claro, porque, bueno, justamente colaboraron las madres, colaboró el gabinete comunal. Recibimos regalos, la asociación suiza nos trajo un montón de regalos. Y bueno, fue una jornada recreativa donde se culminó con la torta de cumpleaños, con regalos para los chicos. Así que, bueno, hermoso. Este fue el cierre. ¿Se vino trabajando dentro del jardín en esta semana previa, digamos, al festejo? Tal cual. Ya hace dos semanas que están trabajando en las salas, preparando con los chicos, con las familias. Todos participaron para que todo lo que se vio y lo hermoso que estuvo hoy, bueno, fue el resultado de todo eso. Exacto. Incluso, bueno, desde la escuela primaria también, trabajaron con los chicos, con tercer grado, estuvieron haciendo atrapasueños para regalar al jardín para su cumpleaños. Así que, bueno, son todas actividades que se hacen conjuntamente porque, de alguna forma, seguimos estando en contacto y trabajando juntos. Y son las familias de la escuela, del jardín, del pueblo, digamos, son todas las mismas. Se toma el 15 de agosto por la fecha de la independización. Pero también sabemos que el 5 de marzo fue el momento que ustedes ingresaron en este edificio nuevo. Así es, tal cual. En el edificio hace poquitos meses, desde el primer día de clase que estamos ahí. Pero, bueno, es una fecha, o sea, va a tener también su año próximamente. Pero empezando a funcionar, que es lo que nosotros queríamos y anhelamos siempre como institución independiente, fue el 15 de agosto. Por eso tomamos como fecha de cumpleaños. Exacto. ¿Cuántos niños tiene el jardín hoy por hoy? Y, bueno, hoy por hoy, con la inclusión de los nenes de sala de tres, que fue en junio, tenemos 102 niños en ambos turnos. Así que, bueno, son muchos. Mucho movimiento en relación a esto de incorporar otra sala, de la cantidad de niños que se van agregando. Y, sobre todo, la perspectiva que tiene San Carlos Sur en relación a los chicos que podrían entrar a nivel inicial. Sí, tal cual. Porque, bueno, estos niños que ingresaron en sala de tres fueron muchos. Y tal vez no son todos los que hay realmente en San Carlos Sur. O sea, la matrícula es muy amplia en este pueblo. Bueno, eso se refleja en el censo anual que hacemos desde la escuela todos los años. Así que, bueno, la progresión es importante. Bien. Hay muchos sueños que ya pudieron cumplir en este corto tiempo de vida que tiene el jardín. Pero, ¿a qué aspira con el plantel de docentes, como equipo directivo, como directivos de este nuevo Jardín 337? Y, realmente, lo que se aspira es a tener la mejor calidad educativa, brindarle lo mejor que se puede a todos los niños. Lo importante es que el plantel, este año, bueno, hay mucha gente nueva, titular, pero que sabemos que por años va a quedar en la institución. Entonces, bueno, un plantel estable también es muy importante. Y, bueno, y todas trabajando para lo mismo, un grupo que colabora, que participa, integrado. Y todo es por el bien y por la educación y por la calidad que los niños necesitan y merecen. Exacto.